oficial mi gente oh my god señores qué noticia gran notición estamos todavía cuadrando todo mi gente ustedes saben lo que sucedió yo voy a crear un una esta parte va a ser la de emergencia mientras yo sigo trabajando allá pero no puedo parar de hacer vídeos porque la noticia no se detienen oh my god tal cual como dice el título bueno en el título voy a poner team cut tiene bitcoin porque la palabra que todo el mundo conoce por cripto monedas pero en verdad la noticia es de que team cook CEO de Apple personalmente tiene cripto monedas no especifica cuál no especifica cuándo pero estos 30 33 segundos son lo más importante de la semana de las noticias de hoy miren aquí usted además se tiene que dar cuenta que está team cook team Apple trending en los eeuu el vídeo lo acaban de subir en muchos lugares en una entrevista que le están haciendo la gente de binams lo acaban de publicar binams con 5.8 millones de seguidores y me siguen gracias bueno que ustedes saben que yo tengo un canal de finanzas y entrarme en esto de la de las finanzas ha sido la mejor decisión de este año la mejor de todas y es una de las mejores decisiones de mi vida entrar en las cripto monedas y bueno crear el canal también no solamente comprar cripto monedas sino también crear el canal ayudar a mucha gente a entrar en esto la cripto monedas me ha llenado a mí mucho me ha ayudado mucho y yo me siento súper contento entonces ahora al ver que el viejo team team con tiene sus cripto monedas oh my god como aparte de la noticia pero esto un poquito más personal porque ustedes saben que yo en este mismo canal de tecnología hablamos mucho de team cook entonces ver que ahora algo que ya yo comencé a hablar hace un año casi ya él también tiene cripto monedas cuando viene a ver hasta él es seguidor de marciano tech de marciano finanzas perdón cuando viene a ver hasta está suscrito en marciano finanzas que si usted no está suscrito haga los señores porque hay mucha gente hay mucha gente haciendo un montón de dinero en las cripto monedas y si usted me conoce y usted me tiene ya confianza por por los años que llega siguiendo que lleva siguiéndome aquí en tecnología va a ser lo mismo en finanzas ok yo no lo voy a estafar ni lo voy a engañar que hay muchos engaños por ahí hay mucha gente que me dice marciano yo siempre estaba interesado pero tengo miedo de entrar porque hay muchos engaños hay demasiado engaños pero si te va de la mano conmigo que voy aprendiendo también usted va a estar perfectamente bien no hablemos más vamos con los 33 segundos señores que oh my god esto va a ser viral de la semana esto va a ser viral y apple va a ver el lo viral que se ha vuelto esto y vienen muchas cosas son 33 segundos pero tienen demasiadas cosas ok y aquí yo no solamente le voy a poner el vídeo no aquí vamos a pausarlo vamos a analizarlo y vamos a a dar un análisis de esto oye tú tienes cripto monedas le dice en inscrito o sea la pregunta es cualquier cripto moneda no es una en específico tú tienes cualquier cripto moneda tú tienes alguna cripto moneda no sé tú tú tienes bitcoin tú tienes tiri uno tú juega con esto oye que esté impactante señores porque es que yo pensaba que y los mos era y los mos no perdón que voy a hablar de la hora pero yo pensaba que tim cook iba a ser como que más de la vieja escuela como bill gates que no ha dicho que tiene escrito moneda que ha dicho cosas en contra de las cripto monedas como warren buffett que no tiene escrito moneda si no va a comprar cripto moneda se va a morir así sin comprar cripto monedas estos viejos inversionistas que en el mundo las cripto monedas le decimos dinosaurios bueno porque si son en contra de las cripto monedas tim cook no es que no como que él dijo a yo la cripto moneda bien no no él tiene cripto monedas o sea él ha invertido de su dinero en cripto monedas eso es muy profundo una cosa es conocer otra cosa es estar en contra pero ya otro nivel es tener unas cuantas cripto monedas y vamos a ver más ya vamos por lo primero cuatro segundos cuatro segundos yo tengo yo tengo sí yo tengo que yo creo que es algo razonable de tener para tener un portafolio diversificado como buen inversionista que es el viejo cook él tiene un portafolio diversificado en donde tiene me imagino obviamente tiene dinero en la bolsa de valores va a tener muchos stocks en apple tiene demasiado pero también tiene unas cuantas cripto monedas y yo no creo que son 100 dólares que él tiene porque él no es marciano no creo que él tenga a ver no creo yo que el de cuánto ustedes creen que él tiene en cripto moneda dígamelo en los comentarios yo no creo que él tiene di que mil dólares ni dos mil dólares no 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 estamos hablando de juan el carnicero papá y seis segundos vamos por seis segundos él dice no no estoy recomendando no le estoy dando a nadie recomendaciones de compra porque eso es algo que tú tienes que decir cada vez que tú hables de las cripto monedas de que yo no les recomiendo a nadie de que compre y por ley porque esto es dinero me entiende esto no es un teléfono que tú estás recomendando no 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 esto es dinero cuando tú compras una cripto moneda no como que tú puedes a los 30 días ya regresarla no entonces él dice eso como que no estoy recomendando a nadie entonces el tipo te emociona o mírale la cara al tipo emocionado por lo que acaba de preguntar el tipo está diciendo esto marca un antes y un después en mi carrera de de reportero un antes y un después señores vamos a continuar escuchen cuando cuando tú él no le preguntó cuando tú compraste que eso hubiese sido una mejor pregunta pero él le hace una pregunta un poquito más leve tú sabes como que cuando tú estuviste interesado no nos dimos cuenta y ahí es un punto muy grande que yo quiero hacer aquí te escuchen uh i've been interested in it for a while and uh i've you know i've been researching it and 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 so forth and so uh i think it's interesting ya ya ahí paró yo he estado interesado por un tiempo a while es un tiempo no es un año a while es más de dos años en a while es más de dos años ya con tú porque yo por ejemplo yo entré yo yo entré en criptomoneda un año tú lo dices hace dos años yo creo que a while es más de tres años y tú sabes cómo estaba bitcoin hace tres años digamos que él como él tiene mucho dinero no es como nosotros que entramos de que pavé mil dólares pavé no el pavé debe de haber metido como unos cincuenta mil dólares en cualquier criptomoneda si tú metiste dinero en el dos mil diecinueve ahora tú tienes muchísimo dinero para mí y aquí voy con ilomós cuando viene a ver él tiene más dinero en las criptomonedas que el mismo ilomós no se sorprenda no te me vaya espérate cálmate respira y analiza lo que te voy a decir hay gente que no hablan tanto ilomós habla mucho no es malo que él hable mucho porque a mí me gusta yo lo sigo ok ha sido por eso que ilomós en twitter por ejemplo tiene más seguidores porque tiene más cosas que decir él tiene más seguidores ilomós que el mismo tim cook sesenta y tres mil porque el tipo entonces tim cook es más tranquilo más calmado tiene trece mil o sea ilomós tiene seis veces más la cantidad de seguidores que tim cook pero que tim cook es más reservado y hay gente que son así que son más reservada más tranquila él dice que es muy interesante ya o sea la noticia que él compró él tiene criptomonedas y no tiene pocas no tiene pocas y tiene un tiempo tiene más de tres años investigando sobre las criptomonedas que se puede decir que si él vio investigó él no dijo yo acabé de entrar o no yo acabé de entrar no él como persona también es otro punto hay que entender no es apple que tiene criptomonedas porque apple es una empresa pública cuando ellos compran criptomonedas ellos tienen que decirlo no pueden decir que no hay gente que cree que no que apple compró criptomonedas escondido no 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 apple igual que tesla no puede dedicar que no que voy a vender mi criptomoneda y no vendela son empresas públicas que tienen que informarles a sus inversionistas tim cook él como persona él no porque él es una entidad privada él él no tiene que nadie invierte en tim cook ahora es una noticia muy interesante desde el punto de vista para mí personal primeramente ustedes saben que yo muy metido en la tecnología y estoy también muy metido en criptomonedas me me sorprende algo que yo no me esperaba es una noticia súper bullish también para los que ya estamos metidos en criptomonedas que decimos esto es real tim cook lo aprueba es como que uno de los de los sin ofenderlo pero uno de los que pensábamos que era un dinosaurio allá uno de los que pensábamos que que cuando viene a ver estaba en contra de las criptomonedas no solamente un support no es solamente alguien que que le guste el tema sino que es alguien que tiene criptomonedas y simplemente no lo ha dicho en público hace mucha gente no tiene que necesariamente decirlo wow a mí me sorprendió y me emocionó mucho la noticia de manera personal no sé ustedes díganme aquí abajo si yo estoy exagerando si no es tanto para mí es algo grande a marciano pero tú que quiere decir que aprueba entrar en la criptomoneda no no necesariamente pero obviamente sí porque si tú has estudiado un poquito la criptomoneda tú sabes que todo el futuritario temprano todos vamos a entrar en la criptomoneda lo que va a definir la cantidad de dinero que tú hagas es cuando tú entres cuando tú entras a la criptomoneda pero todos vamos a entrar en la criptomoneda yo lo digo mucho en mi canal de finanzas el bloque en la tecnología del bloque en fue la invención más grande después del internet fue la invención más grande de la humanidad después del internet tarde o temprano todos vamos a entrar todos aquí lo que va a definir que ahora mismo si tú entras la bolsa de valores el crecimiento no es tan grande como en las criptomonedas porque porque el mundo se está adaptando a las criptomonedas entonces como por ejemplo yo cuando entré a youtube yo pude haberme aprovechado del conocimiento que yo tenía y va a mi país republica dominicana donde cuando yo estaba haciendo youtube nadie sabía ni conocía lo que era youtube y haber beneficiado de eso de venderle cursos darle entrenamiento y cosas es más o menos muy similar muy similar algo live stream diario en mi canal tengo nuevos equipos a ver mejor no vayan a verlo en el live stream le voy a dejar mi canal aquí debajo de finanzas si están un poquito interesados tienen un poquito de duda como le dijo ese término fanático esa se lo dije yo le dije a jose término fanático que él me dijo yo 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 sé que las criptomonedas son el futuro pero yo tengo dudas yo le dije tecno esas dudas son pérdida de dinero a cómo estaba el bitcoin cuando yo le dije eso a 29 mil dólares a cómo está ahora 68 mil son pérdida de dinero esas dudas así que averigüe su duda si usted tiene duda y vamos vamos para encima esto ha sido todo por el vídeo marciano tec cierra sección